¡Feliz cumpleaños, Carmin! ¡Wow, un tigre! ¡No puedo creer que me traguen un tigre! ¡De verdad! Eh, ok... No podemos creer, los méxicos nunca viven y los vaqueros nunca rean No te preocupes, los vaqueros no existen solo salen sus películas y antes ¡De verdad! Algo le pasa a algo a nuestro hijo ¡Esto es un c***! ¡Sí! ¿Y ahora con quién hablas? ¡Hops! Mi amigo, el tigre, ¿no lo puedes ver? Es un peluche, de verdad ¡No! ¡Es real! ¡Mátalos, Vox! ¡No! ¡Sus! ¡Sangre por todo el lado! ¡Y esto es todo! ¡Bum! ¡Ya veo! ¡Y esto es por 10 cien dólares! ¡Y esto es para ti! ¡Hops! ¡Hops! ¡Grabbit! ¡Hops! ¡Grabbit! ¡Tus padres no los creen! ¡Hay que matarlos! ¡Hops! ¡Hijo! ¿Tú hiciste esto? ¿Qué? ¡No! ¡My Hop! ¡Ya le hizo eso! ¡Él es un asesino! ¡Ok! ¡Vas a venir con nosotros! ¡No te preocupes, Hop! ¡Hops! ¡Iremos al espacio! ¡Hops! ¡Wow! ¡Este lugar es increíble! ¡Increíble! ¡Este lugar es increíble! ¡Lugar es increíble! ¡Increíble!